la sesión que vive la Argentina. Leandro, y además hoy otro asesor económico quedó afuera. Mirada crítica, determinó su salida. ¿Quién es? Teddy Caragosian, es el segundo integrante del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, que es despedido del Consejo muy poco tiempo, en un mes. El primero fue Fausto Spotorno, el segundo es este hombre que vemos en pantalla, Teddy Caragosian, que es el fundador y el dueño de Teneplatex, una de las empresas textiles más importantes del país. Fue desplazado hoy, luego de formular críticas públicas ayer al programa económico de Luis Caputo, dijo que el dólar estaba atrasado, que necesitamos un dólar más competitivo para la industria, y también dijo, yo tengo datos sobre la caída de la actividad que el Presidente Milley no tiene. Bueno, una crítica muy muy fuerte, prácticamente fue despedido en cuestión de horas. Hoy fue anunciada su desvinculación del Consejo de Asesores Económicos. ¡Gracias!